Cuando yo te vi El mundo se detuvo ahí El infinito es poco Para describirte a ti Déjame soñar despierta Déjame creer que sí Que el amor existe Que el amor se siente así Sueño mientras te veo Sueño que eres mi dueño Que es lo que pasó De pronto todo ha sucedido Sueño no es fantasía Sueño es alegría Y ya de te lo prometo Que el mundo también cambie para ti Sueña, sueña nuestro amor No es fantasía Sueña, sueña que tu amor Cambió mi vida Cuando yo te vi Y que nunca pasaría Que alguien como tú no existiría No existiría Cuando yo te vi Cuando yo te Mi miedo desapareció Estás en mis secretos Estás en mi corazón Mi corazón Déjame soñar despierta Déjame creer que sí Que el amor existe Que el amor se siente así Sueño mientras te veo Sueño que eres mi dueño Que es lo que pasó De pronto todo ha sucedido Sueño no es fantasía Sueño es alegría Y ya de te lo prometo Que el mundo también cambie para ti Sueña, sueña nuestro amor No es fantasía Sueña, sueña que tu amor Cambió mi vida Sueño, sueña nuestro amor Sueño, sueño que tú Sueño que eres mi dueño Sueño que es fantasía Sueño que es alegría Sueño ahora mismo te veo Sueño que eres mi dueño Sueño que es fantasía Sueño que es alegría ¡Gracias!